el hecho en que jeffrey ventura tejada el mello y jeffrey josé ceballos santos jeffrey fueron impactados con disparos el primero en un muslo y el segundo en la rodilla derecha se produjo en la avenida caonabo de esta ciudad cuando los supuestos delincuentes al notar la presencia policial emprendieron la huida a bordo de una motocicleta disparando con un arma de fuego que portaban de manera ilegal un tatuaje anoche entonces el muchacho donde nosotros iba a hacer el tatuaje estaba estaba acostado estaba cansado y entonces nosotros no fue no fuimos para irnos para la casa y cuando vengamos de camino nos topamos con los lince y supuestamente ustedes dispararon no eso es mentira eso es mentira todo eso es mentira nos indican como delincuentes también ustedes nosotros nos mandaba no es nada malo e incluso a mi motor y tiene sus papeles también mi celular es mío y nosotros no andaba no es nada malo y tenía hasta una cajita de internet también y el motor se lo llevaron con ti papeles con la copia de los fotocopios de los papeles míos también se fue entonces mismo tú eres que el cual era el apellido tuyo ventura no se va yo santo se va yo santo se va yo santo y jeffrey ventura entonces la persona que está acompañando el muchacho que está ahí a estudiar yo soy de ahí de la duarte yo estudio en la universidad autónoma de santo domingo estudiante medicina bueno nosotros veníamos de evitar el valle que íbamos a hacer un tatuaje y veníamos pues la bomba nosotros nos estaban persiguiendo dos motores perseguimos los motores nosotros aceleramos rápido y nos topamos con ellos y ellos lo que nos agarran nos llevaron para la bomba y que ahí fue que nos dieron los tiros que ellos dicen que le entran a tiro con que porque ellos no nos agarran a nosotros claro claro que es mentira claro que es mentira porque nosotros no caigamos en una ntn robinson polanco